de qué sirve que venezuela tenga petróleo para 100 años si en este momento venezuela no puede exportar una sola gota de petróleo a los eeuu eeuu era el mejor cliente que tenía venezuela y esa venta que hacía nuestro vecino país de esas divisas que entraban por esta venta funcionaba la maquinaria del estado una maquinaria que le ha dado siempre relación a los más necesitados en este momento venezuela a pesar de tener tanta cantidad de reserva debajo de su tierra de petróleo en este momento tiene que pegarse de otro producto puesto que los eeuu no permite que ellos traen con esas grandes reservas de petróleo que tienen y que otro producto tiene venezuela en este momento el oro a fines del 2018 noviembre del 2018 eeuu le dio la orden al departamento del tesoro de los eeuu que se ingeniase los decretos y leyes es pertinentes para lograr sancionar directamente al presidente maduro y su montaje para poder producir y exportar el oro venezolano o así como no sin este secretario del tesoro sancionó directamente a minervén que es esta empresa estatal venezolana que tiene que ver con con la extracción producción exportación comercialización del oro de venezuela que está ocurriendo en este momento que un gran aliado que tiene los eeuu la isla de curazao ya emitió un comunicado en el día de ayer en el que el primer ministro de esta isla prohíbe terminantemente el ingreso a su isla a su país de cualquier gramo de oro proveniente de venezuela así sea con certificación del estado venezolano puesto que eeuu no reconoce a maduro como presidente legítimo de venezuela y es hasta estas alturas que ha llegado a los eeuu para tratar de derrocar a maduro señores estamos a junio 23 10 de enero vienen con ese cuentico de querer sacar a maduro del país de ser presidente de venezuela porque tanto venezuela como colombia somos países que tenemos un pasado de esclavitud hemos sido pisoteados históricamente por los españoles que pisotearon a nuestros indígenas violaron a nuestras mujeres y hoy en día tanto en venezuela como en colombia hay una clase dominante que todo lo tiene una clase que tiene acceso al sistema financiero y bancario de los eeuu que pueden invertir para ganar que pueden crear industria y crear empresas a su amaño y que pueden mandar sus hijos a las mejores universidades del mundo cosa que no tienen derecho en nuestros países la mayoría de sus habitantes en colombia más de 11 millones de pobres en venezuela más de 6 y eso realmente a quien le importa porque estas medidas que adoptaron los eeuu contra venezuela orientadas a sacar a maduro del palacio de miraflores realmente no han funcionado no han funcionado para nada y todas estas medidas que ha tomado el presidente trump para lograr por ejemplo que irán no construya armas nucleares luego de que eeuu tiene cantidad de armas nucleares de lograr de que salga maduro con estas medidas tan obsesivas estrangulantes contra la economía venezolana tampoco han funcionado pero si están afectando el normal desenvolvimiento de las economías de los países del planeta tierra porque miren esta tensión que ha causado donald trump en el medio oriente habiendo de salida este tratado nuclear que tenía con irán y con estos países europeos rusia y china no han hecho nada más que crear tensión posibilidades de guerra en el golfo pérsico en el estrecho de hormuz y esta serie de tensiones no han hecho nada más que lograr de que el petróleo cada que ocurre una anomalía como la que ocurrió en estos días cuando derribaron este drone de los eeuu irán no han hecho nada más que que suba el dólar subió el brent subió el doble wti y obviamente a largo alcance esto puede crear una recesión porque entre más suba el petróleo obviamente pues los productos que son transportados van a subir de precio las industrias van a vender menos sus productos por estar más caros y donald trump no quiere que haya una recesión porque esta facta y afectaría esta plataforma política que le está conformando para el año 2020 donde quiere ser presidente nuevamente y donald trump cree que con la varita mágica él puede tocar cuánta cosa encuentre y cambiarla a su amaño como por acto de hechicería y lo que ha causado últimamente es que el oro suba de precio miren que ya pasó por por encima de los 1.400 dólares la onza la onza de oro y esto afecta por ejemplo en colombia que en colombia y 400 mil familias desahuciadas por el estado desatendidas por el estado que tienen que dedicarse oa contrabandear oa la abstracción de oro de aluvión oa cultivar coca porque el estado no va hasta donde ellos vivan cuando el oro sube como ahora muchas de esas familias que se dedican a cultivar coca se dedican al oro y es ahí cuando el gobierno de turno por ahora el gobierno del presidente iván duque le va a eeuu mire de estas 400 mil familias hay 50 mil que ya no están dedicadas al cultivo de coca gracias a la acción de nuestro ejército colombiano gracias a las medidas que está adoptando el estado colombiano y estos mentiras estas familias dejan de cultivar coca por el precio del oro en este momento que está tan alto obviamente no tan alto como estuvo en el 2011 que estuvo por un lado de 1923 la 11 pero en todo caso estas familias que cultivan coca que por ahora se van al tema del oro tienen que volver tarde que temprano porque hay más de 275 millones de habitantes en el planeta tierra que les gusta la cocaína que les gusta untar sus narices de cocaína señor presidente trump y el aumento del consumo de cocaína en brasil y colombia en los últimos años hace que algún país sea colombia bolivia perú tienen que cultivar la coca porque estos consumidores pagan lo que sea por tener la cocaína y la culpa obviamente es de colombia somos un país narcotraficante cocaína que estamos dedicados a hacerle el mal a los estados unidos y hacerle el mal a todos los países del mundo con nuestra coca y todo eso el presidente trump no lo tiene en cuenta pero con esa varita mágica que tiene él él va tarde que nunca va a llegar a colombia a obligar al presidente duque a que termine a que termine con el glifosato todas estas plantaciones de coca causando grandes daños a la población y esto es lo que hace donald trump en este momento él cree que él tiene la varita mágica para cambiar todo lo que ocurre en la humanidad a su tamaño para que sea américa first y para que sea presidente nuevamente en el 2020 lo que él desconoce es que nuestras culturas han sido tan esclavizadas y azotadas en los últimos tiempos que hay al interior de nuestros países una raza de hombres y mujeres que han visto desde que nacieron todo este toda esta esclavitud toda esta injusticia y que al interior de sus mentes esperan ese momento indicado para actuar y hacer respetar a sus países por encima de los intereses de otros sea los eeuu o cualquier otro país porque primero los colombianos y los venezolanos debemos pensar en nuestros hijos nuestros nietos que tanto merecen porque vivir en nuestros países como se vive a los precios que tenemos que pagar por los insumos por el el día a día por la canasta familiar y cada año le suben al salario mínimo una miseria y la gente agacha la cabeza mientras estas clases dominantes viana miami a traer insumos nuevos productos viana hong kong y se llenan llenan sus cuentas de dinero la gente más necesitada en nuestros países todos los días viven en lo mismo mientras el presidente trump al estilo de un gatico con su pata te niquea con irán te niquea con venezuela como si estuviera haciendo el dribbling en fútbol en soccer aquí a ver por qué lado se le mete al enemigo simplemente no por querer sacar a maduro sino por querer demostrarle a sus electores a los que votan por él en florida que él fue muy fuerte y sacó a maduro sin saber que el próximo va a ser mejor o peor para los ciudadanos de venezuela y es por eso que los ciudadanos de venezuela y de colombia no podemos olvidar esas cadenas cuando fuimos esclavos y todavía lo somos y esas cadenas hay que romperlas y buscar progreso para nuestra economía y no depender de lo que trump allá haga para que el oro suba por la incertidumbre que la gente no sabe para dónde vamos de que el petróleo suba para crear recesión de que todo cambie al amaño de donald trump que ahora quiere que la fed pague los intereses para que al bajar el poderío del dólar la gente en nuestros países empiece a consumir más productos de norteamérica y esta manipulación diaria es la que tenemos que impedir y como impedimos esa manipulación primero creando empresas fabricando productos hechos en nuestros países consumiendo al ciento por ciento la mayor cantidad de productos que produzcamos en venezuela y en colombia haciendo enlace comercial hoy o nunca entre colombia y venezuela para que circulen nuestros productos hechos aquí mismo en suramérica y no permitiendo que esta manipulación de donald trump no siga teniendo como esclavos porque merecemos ser libres y no a través de la política porque igual cada cuatro años se eligen a los mismos y si cualquier otro candidato se pronuncia sobre el tema de querer liberar a todas estas masas de desposeídos de pobres que a nuestros países siempre ganan los de siempre esa masa tan grande de habitantes en nuestros dos países venezuela y colombia la que tiene internamente que fortalecerse porque ese día va a llegar muy pronto en la cual nos vamos a liberar y vamos a buscar que nuestras dos naciones sean fuertes y respondan por los más necesitados y respondan por los habitantes de nuestros países para que se riegue toda esa prosperidad y para que todo lo que se ha producido en nuestras dos naciones sea la consigna hecho en colombia hecho en venezuela primero que comprar productos hechos en otras partes y si toca es porque esos productos que vendemos y consumimos nadie más los hace en iguales características mañana continuamos no pierdan el fervor no pierdan la confianza que ese día muy pronto va a llegar tenga una feliz noche entonces la confianza que que se ha producido en las dos naciones de todo el mundo